¿No alcanzaste boletos para el Gran Premio Mexicano? En el F1 Fansau GNP, vivir es increíble. Podrás vivir la emoción en pantalla grande desde el Parque Bicentenario. Con actividades únicas, shows, food trucks y conciertos al final de cada día. Adquiere tus accesos en Ticketmaster desde 650 pesos. Lo Profundo es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Esta temporada de Lo Profundo es una idea original de Sonoro, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Producido por Sonoro. Bienvenidos a Lo Profundo. Yo soy el Dr. Rafa López. El día de hoy tenemos una gran invitada que nos abrió su corazón, que a través de su voz nos contó aquello que le ha costado tanto trabajo decir a lo largo de su vida. Me enojé mucho, me dio mucho coraje y después me enojé más conmigo porque me di cuenta que yo era cómplice, o sea, que yo me callé y que yo también decidí no decir nada. Un día le contaron que todo lo que ella creía era mentira. Otro día, años después, tiene que usar su voz para contarnos que lo que está en su corazón es la única verdad. Les presento el episodio El Varón de los Espejos. En lo profundo intentamos platicar de esas cosas, de esos vínculos, de esos temas que cuestan trabajo abordar. Que de repente uno dice, bueno, y esto, ¿cómo lo acomodo? ¿Cómo lo entiendo? Y en la medida en la que lo podamos entender y acomodar, para nosotros va a ser un poquito más sencillo. Nosotros aventamos esta invitación y tú nos dijiste, yo quiero contarles esto. ¿Qué nos quieres platicar? Cuéntame. Pues te quiero platicar la relación que he tenido con mi mamá y mi mamá biológica, que durante 14, 13 años pensé que era mi hermana y resultó que era mi mamá. Ok. Entonces, tú creciste en una familia y hasta cierto punto, hasta la adolescencia, dijiste, todo bien, tengo a mi mamá como todo el mundo y de repente llega esta noticia. Cuéntame, ¿todo estaba bien hasta qué? ¿Quién te dijo qué? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué pasó? Ay, bueno. Sí, todo estaba muy bien. Todo pasó porque desde chiquita yo recuerdo que, no sé, para ciertas actividades como Navidad o a veces algunos cumpleaños o salidas, me insistían mucho que tenía que ir con mi hermana. Y pues yo al principio iba sin decir nada hasta que... O sea, tu hermana no vivía contigo. No. Yo crecí con mis papás que, este... Pero... Sí. Ya todos, o sea, vengo de una familia grande. En total somos ocho y todos ya estaban casados y se habían ido de la casa. Entonces, yo crecí como... tú eres la hija ocho. Yo soy la ocho. O sea, en esta familia conforme fuiste creciendo, a ti lo que te dijeron es, tú eres la chiquita, tú eres la número ocho en esta familia. Exacto. Tú dijiste, ok, perfecto y todo bien. Y todo. Oye, viene el cumpleaños, viene la Navidad, te toca ir con tu hermana que es la siete. Que es la seis. Que es la seis, ¿no? Te toca ir a pasar Navidad, etcétera, etcétera, con tu hermana porque ella es la número seis y queremos que ustedes estén unidas y entonces vas para allá. Exacto, así era. Entonces, al principio, pues bueno, pues eres muy chiquito y tienes que hacer lo que te dicen hasta que de repente yo empezaba a preguntar mucho, pero ¿por qué tengo que ir a la Navidad con ella y su familia si no me gusta o por qué tengo que pasar un fin de semana con ella y con sus hijos si yo no quiero, estoy feliz en mi casa? Y así hasta que yo preguntaba y preguntaba y también preguntaba él pues ¿por qué mis papás son tan grandes, ¿no? Porque a diferencia de los papás de mis amigos, mis papás eran muy grandes. Bueno, un poco de porque eras la ocho, o sea, porque había siete antes que tú, pues los demás eran el hijo uno o dos o máximo tres. Pero la diferencia era muy grande entre mis, o sea, en mi hermano mayor, o sea, me llevaba, no sé, cuarenta años yo creo. Ok. Y así hasta que empecé a preguntar y a preguntar y un día tal cual me dijeron a ver, vamos a hablar contigo y estando solo mi papá y mi mamá me dijeron que, pues bueno, durante mucho tiempo lo habían ocultado porque uno, les daba pena que la sociedad pensara que su hija había tenido una hija estando muy chiquita. ¿Qué edad tenía tu mamá? Dieciséis. Ok. Entonces tu hermana seis, tu mamá, tenía dieciséis años y se embarazó de ti. Y se embarazó. Ok. Y al final ellos decidieron hacerse cargo de mí y por eso tengo pues sus apellidos y por eso durante esos trece, catorce años yo crecí siendo pues su hija. Cuando me dicen eso, para mí como que todo se cae así como de no. Y pasé varios años literal siendo muy antisocial y siempre encerrándome en mi recámara y no queriendo hablar tanto y no queriendo salir. Y a mi hermana la verdad es que desde esa época tengo mucho choque con ella. Me cuesta mucho empatar con ella, me cuesta mucho entender sus ideas y siempre chocamos y siempre estamos peleando y es un rollo. Ok. A ver, ahí quiero preguntarte algo. ¿Por qué cuando tus papás se sientan contigo y te cuentan la verdadera historia? ¿Por qué te choqueó? O sea, ¿qué pasó adentro de ti que dijiste no? Pues uno, la mentira. O sea, se me hizo sorprendente que pudieran aguantar una mentira durante tanto tiempo y que fuera tan fácil. Y no me gustó saber que o sea, yo no era la chiquita de la familia y que no era la niña chiquita de mis papás porque o sea, en sí solamente en la familia somos dos mujeres, ella y yo. Entonces, para mí fue como de no. Y porque además la familia que ella tenía, o sea, ella ya estaba casada, o sea, cuando yo me enteré ella ya estaba casada y tenía dos hijos y yo no quería ser parte de esa familia. Entonces, sí fue por eso también un gran shock. Ok. ¿Por qué no querías ser parte de esa familia? Pues, porque yo veía cómo trataba a sus hijos y la verdad es que los trataba pues, bien y conmigo el trato siempre fue feo, o sea, siempre fue como tú hazte para allá, este, si yo pedía, no sé, algo, un dulce, por poner un ejemplo, sí, era de, pues sí, me compraban un dulce, el más feito y pues todos se lo daban a sus hijos, yo no me llevaba bien con su esposo, este, y pues siempre fue, o sea, en su familia digamos que yo me sentía como el patito feo. El patito feo, siempre tratar de encajarle. Todos los seres humanos queremos ser parte de nuestra familia, de nuestra manada, de eso que nos da un sentido de pertenencia y de identidad, el patito feo, ella sabe en el fondo que no es propiamente parte del grupo de los hermanos y le duele y necesita encontrar cómo acomodar eso en su corazón para sentirse parte de esa familia a la que ella tanto ama. Ok. Entonces, te dan esta noticia y entonces tú dices el impacto me acaban de cambiar todo el mundo, me acaban de transformar lo que yo estoy pensando de mí, cómo me acomodo yo en este mundo y entonces te vuelves dices tú antisocial, o sea, te vuelves aislada, te enojas, cambia tu relación con tus papás, con quienes vivías, cómo te sucede esto, tenías 14, 15 años y cómo te impacta todo esto. Pues, sí, yo sentí que sí me volví como más, o sea, lo que más recuerdo como de esa etapa es siempre estar yo en mi recámara, llegar de la escuela y meterme en mi recámara y que ya nadie me pelara. Siento que también mi carácter cambió y que de repente me volví menos tolerante con las cosas y me enojaba todo, o sea, todo lo que me dijeran era como de, lo tomaba a mal y todo me enojaba y con ella realmente es que yo evité tener todo contacto si ella llegaba un fin de semana a la casa, lo evadía y hacía yo caras y para todo era como, ah, y todo era pleito siempre. ¿Y luego fue pasando tu edad? ¿Fuiste creciendo? Fui creciendo, la verdad es que la empecé a ver menos porque pues ella iba menos a la casa, yo entro a la universidad, ella tampoco está como muy pendiente y seguimos teniendo choques porque a pesar de que yo he intentado hablar con ella y he sido muy sincera diciéndole por favor no digas que soy tu hija porque lo suele hacer sobre todo con sus amigos, siempre me presenta como la hija mayor y al principio empezaba yo haciendo caras y no diciendo nada, ahora cada vez que me presenta como su hija lo niego y pero ella no, o sea intentamos ahorita llevarnos mejor que antes pero ella sigue haciendo cosas que a mí me molestan y que por más que yo insisto en no hagas esto, no hagas esto porque no me gusta, lo sigue haciendo y entonces es cuando exploto y no quiero saber nada de ella. Al final nosotros nos preguntamos realmente a quién pertenecemos de quién eres hija de quién toda la vida te ha tratado como su mamá o de tu hermana que pues en un momento puede decir que es tu madre pero nunca se ha comportado como tal tiene que ver con nuestro autoconcepto tiene que ver con cómo me entiendo yo y en la manera en la que yo me entiendo a mí mismo a mí misma entiendo mi relación con los demás no importa que diga la biología de quién eres hija ok por qué convives con ella porque voy mucho a casa de mis papás suelo ir a verlos mucho hace dos años ella se mudó a casa de mis papás y vive ahí y último porque mi papá tenía insuficiencia respiratoria y habría que tenía que estar con nevularización todas las noches y entonces ella se ofreció a hacerlo y se mudó a casa de mis papás entonces cada vez que iba a partir desde hace dos años ella siempre estaba ahí y por eso tenía que convivir con ella y desde hace seis meses seis siete meses he estado muy mucho en casa de mis papás porque mi papá falleció y voy mucho a ver a mi mamá y me quedo temporadas largas como de un mes regreso a la ciudad una semana y me vuelvo a ir un mes y así y pues estoy ella está ahí siempre entonces no hay como ignorarla ¿cómo fue el tema del fallecimiento de tu papá? ¿cómo te sientes con eso? es un tema que todavía no cierro que estoy de hecho yendo a terapia ¿qué pasó? ¿cuándo pasó? ¿cómo pasó? murió hace seis meses murió en junio mi papá se empezó a sentir muy mal y me pedía que fuera yo era muy muy cercana a mi papá desde que yo me mudé desde que me salí de casa desde hace como diez años pues hablábamos todos los días teníamos tradiciones como le llamaba para ir camino al trabajo porque caminaba todos los días al trabajo entonces le llamaba para llegar a la oficina y le decía ya llegué y colgábamos y luego de regreso de ya llegué al depa y así se empezó a sentir mal como desde mayo y me estuvo pidiendo que fuera y yo evitaba ir justo por los temas de pandemia y cuando llega el día del padre pues digo ya o sea tengo que ir porque además él ya se sentía mal llegué para festejar el día del padre mi papá le da empieza a tener problemas de riñón y lo internaron estuvo cuatro días internado el día tres nos avisan que ya su riñón no soportaba porque además solo tenía un riñón y justo el día tres yo sueño con mi papá que es algo como súper raro sueño con él pidiéndome que por favor lo deje ir y decido ir al hospital decido ir a despedirme de mi papá esa misma noche firmamos el alta voluntaria para que mi papá pudiera estar en casa y llegamos a casa mi mamá lo ve y mi papá fallece y ya ¿cómo te sientes hoy en día con eso? mal ¿por qué? ¿qué sientes? siento un hueco o sea sí siento que que perdí una parte de mí de hecho parte de lo que hago como de terapia es hago ilustración y he intentado dedicarle un dibujo al mes como intentando expresar que lo extraño y que siempre está ahí tu capítulo de placer y pérdida no tienes idea cómo lo escuché y a diferencia de unos meses siento que sí he ido mejorando supongo me costó muchísimo poner el arrol de navidad porque era algo que solo hacía con mi papá y solo lo hacíamos los dos este año lo puse sola solo porque mi mamá lo pidió y me cuesta mucho han pasado muchas cosas ha pasado mi papá era una persona de mucho festejo de mucho celebrar la vida de cada cosita decirme ay Laura sí estás súper feliz comprate un helado y hacernos llamadas solo para compartir un helado este por audio y me ha costado mucho el no hablar con él el no contarle cosas supongo el que me mudé y que no poder hablar con él y decirle pa me voy a mudar el no hablar con él y decirle estoy haciendo este proyecto si siento un vacío y de repente pues bueno me cuesta trabajo dormir o sea supongo que es todo parte de y y justo lo estoy reviviendo porque el mi hermano el mayor le dio COVID y murió el viernes pasado y ha sido o sea como una mezcla de emociones terribles y que de alguna manera he tenido que intentar llevarlo sola porque cuando estoy en casa mi mamá sí es muy comprensiva conmigo y sí me deja expresar lo que siento y sí me deja llorar y me deja estar triste y me deja sacar los sentimientos pero si alguna de mis hermanos está solo es Laura es que deja de llorar y deja y quita esa cara y entiende que mi mamá necesita verte bien y es o sea de repente siento que ahora todos están en contra de mí sí ha sido muy pesado ok ok a ver me gustaría ir como paso a paso porque me acabas de de contar un montón de cosas un montón y está bien y todo lo tenemos que platicar pero vamos paso a paso sí sí primera pregunta ¿dónde está tu papá hoy? yo creo que está conmigo ¿en dónde? siento que sí que sí mi corazón o sea es que está como muy loco pero sí siento que sí parte de los latidos de mi corazón ahora son por mi papá y sé que él está también en un panteón o sea sé que está abajo de la tierra ok o sea por un lado está enterrado en la tierra sí por otro lado está en tu corazón sí ok ¿cómo te llevas por tanto tienes dos papás ok sí tienes uno enterrado y uno en tu corazón tienes dos papás ¿cómo te llevas con tu papá que está en tu corazón? bien o sea creo que estoy aprendiendo a poder comunicarme con él de esa forma a decir las cosas que hago tienen ese cariño que que bueno que siempre deberían de tener cuando las hago pero cuando las termino y siento satisfacción al terminar algo sí me imagino que se las enseñe a mi papá y que mi papá me dice ah qué bonito en este momento nuestra invitada nos revela un elemento muy importante que vamos a usar más adelante su relación con su padre porque la muerte la pérdida la ha hecho distanciarse de él la ha hecho no acercarse a los lugares y a las actividades que representan mucho en su corazón porque le duele porque ha perdido a alguien importante y necesita entender que sólo a través de la comunicación con él puede resolver todo lo demás en su vida porque comunicarse hoy con su padre que ha muerto es comunicarse con ella misma estás aprendiendo a llevarte bien con tu papá que está en tu corazón sí y poco a poco tal vez gracias a la terapia que has estado haciendo tal vez a tu propio proceso creativo y artístico tal vez un poco al tiempo que va pasando pero poco a poco lo vas sintiendo más cerca en tu corazón y mejorando esa comunicación ¿cierto? eso es lo que te ha ayudado a sentirte mejor en ese punto en las últimas semanas en los últimos meses sí definitivo ok ¿cómo te llevas con tu papá que está enterrado? mal de hecho regresar a casa casa de mis papás es todo tema es estar más cerca de tu papá que está enterrado ¿no? sí no es hay una frase ¿no? muy mexicana no sé si se usa en otros puntos de la América Latina pero brilla por su ausencia está terrible hay un hueco ahí ¿no? regreso a casa donde debería estar mi papá y en vez de estar mi papá está enterrado y entonces ¿qué? ¿qué emociones te genera tu papá el que está enterrado? o sea me descompongo todo cada vez que voy a Cholula de hecho se burlan de mí se me va la voz o sea yo paso 15 días como si estuviera enferma de la garganta estando en casa de mis papás y hasta que de plano no regreso y doy una llorada así tremenda o no hablo con alguien por lo general mi novio de todo lo que siento no me regresa la voz pero siento como si me aplastaran el pecho no tienes idea o sea siento así el apreto con así a ella se le va la voz cuando regresa a la casa no cuando está con su mamá sino cuando está cerca de sus hermanos se le va la voz es incapaz de decir lo que ellos quieren que ella diga y es incapaz de decir lo que ella realmente quiere decir hay un conflicto interno no se puede mentir a sí mismo y no puede decir la verdad y entonces se cierra la garganta hay una emoción profunda que le impide continuar y me da mucho miedo ir o sea porque es justo recordar es no puedo entrar suponiendo a la recámara de mi papá llevo seis meses sin entrar ¿por qué? pues porque siempre estaba ahí y no está me cuesta mucho trabajo tenía yo la tradición de cada vez que llegaba hay un puestecito en el zócalo de churros entonces siempre yo llegaba iba en las noches por churros y me comía unos churros con mi papá en la recámara no puedo comer churros hay cosas que todavía no puedo hacer y que me duelen ok ya regresaremos un poquito a este tema y luego me dices otra cosa tremenda que es mi hermano mayor acaba acaba de fallecer de COVID ¿cómo te fue con esa historia? ¿qué pasó? aunque no es el hermano con el que más me llevaba o con el que soy más cercana pues no sé evidentemente duele y estaba más mi preocupación iba más hacia mi mamá y a saber si lo iba a poder tolerar porque pues ha estado mal después de la muerte de mi papá y pues ya hasta que no vi me enseñaron la cajita de las cenizas como que sentí que que era verdad ok oye y y cómo cómo está tu mamá con el tema de tu hermano eso es otro tema porque además mis hermanos obviamente como soy la menor no me toman en cuenta para las decisiones y decidieron no ocultárselo a mi mamá y apenas pues dijeron no mi mamá está muy mal de la presión no se lo vamos a decir y yo pero es que se lo deben de decir y su respuesta fue tú eres muy pequeña para tomar esas decisiones entre ellos entre ellos votaron votaron por no decirle a mi mamá y apenas ayer lo supo mi mamá cómo ayer oye pero pues es que si eres muy pequeña tienes 17 años cuántos años tienes 33 o sea por favor cuándo vas a ser suficiente digo evidentemente cada año que tú subes ellos suben otro cuándo vas a dejar de ser muy pequeña para opinar no lo sé pero a qué edad vas a hacer sonar tu voz a qué edad tú vas a decir sí yo nací 30 años después que tú sí siempre vas a ser mayor pero yo tengo derechos tengo derecho de dar mi opinión tengo derecho de no estar de acuerdo tengo derecho de conocer y convivir con mi madre y tengo sobre todo derecho a hacer sonar mi voz me da un poco la sensación no sé esto es sólo una sensación de que tú sientes que tú conoces muy bien a tu mamá porque has tenido la oportunidad de convivir con ella de dialogar con ella y que a lo mejor si bien pues cada voto debería de contar igual entre los hermanos creo que tu opinión hubiera estado muy bien fundamentada porque tú te sientes cercana a tu mamá tú la conoces tú sientes que la conoces mejor que algunos de tus hermanos sí claro o sea cuando yo creí o sea estoy consciente que cuando ellos crecieron con mis papás que a todos les tocó crecer juntitos y que tuvieron otro tipo de papás tuvieron otros papás sí y a mí sé que los papás que me tocaron ya estaban más alivianados y digamos que crecieron un poco conmigo porque sí o sea soy como catalogada como la rara de la familia y mis papás o sea se fueron acostumbrando y de repente o sea mi mamá tiene casi 80 y mi mamá te habla y te dice qué chido y qué onda y tiene como otro tipo de lenguaje que no usa con mis hermanos ¿no? claro es otra literalmente es otra contigo y mis hermanos los más grandes le hablan de usted yo jamás le he hablado de usted a mi mamá y yo con mi mamá bromeo y le subo los pies al cabello y le alboroto el cabello y lo mismo o sea yo me sentaba en las piernas de mi papá y ellos era de la hora que falta respeto y yo claro que no y entonces sé que o sea que todo el tiempo que yo conviví con mis papás o sea aprendimos a conocernos y parte de lo que yo puedo hacer con mi mamá es que desde que yo supe que me mintieron siempre después de eso le pedí que fuera muy sincera conmigo entonces si yo me sentía mal yo tenía la libertad de decirle mami siento mal por esto y hoy que hablé con mi mamá y que le pregunté ¿cómo estás? abiertamente me dijo mal y empezó a llorar y me dijo es que ¿por qué me mienten? y es porque ¿por qué no me han dicho? o sea yo sé que le iba a doler pero sé que lo iba a aguantar y sé que era o sea que nadie tiene el derecho de ocultarle la muerte de su hijo ¿qué te hace sentir que le hayan ocultado a tu mamá la muerte de su hijo? me enojé mucho me dio mucho coraje y después me enojé más conmigo porque me di cuenta que yo era cómplice o sea que que yo me callé y que yo también decidí no decir nada porque después o sea no era no era echarme solo a una persona era echarme a seis personas en contra de mí era un poco lógico ¿no? o sea oye seis personas están diciendo que no y a ti la rara la pequeñita de más de 30 años de edad se te ocurre que sí y que por esa honestidad y tal pues te tocaba ir y decirle mamá pasó esto y resulta que no puedes y te tienes que quedar callada es terrible sí siento culpa por eso ¿estás enojada contigo todavía por eso? sí hoy hoy ayer que quería hablar con mi mamá porque ayer le dieron la noticia muy noche cuando yo quise hablar mi mamá ya ha estado tomando unos medicamentos justo para dormir y demás cuando yo llamé ya estaba casi dormida le hablaste hoy y parte del miedo que tenía era saber que mi mamá me iba a decir ¿por qué no me dijiste? y después del ¿por qué no me dijiste? sí me dijo dime la verdad y dime o sea dime cuándo murió dijo dime todo lo que pasó y yo así de ay ma y como estaba en altavoz solo dije después hablamos o sea que cuando vaya hablamos y podemos podemos sincerarnos y decirnos todo y ya ¿por qué no le dijiste? porque estaban mis hermanos ahí escuchando mi conversación con mi mamá ¿por qué no le dijiste? dado que estaban tus hermanos ahí y te estaban escuchando ¿por qué no le dijiste? por miedo a que me reclamen después todos ¿qué sería lo peor que podría pasar si te reclaman todos? ¿qué te reclamarían? para empezar imagínate ya o sea te avientas el toro ¿no? y dices va le voy a decir y por la relación que tenemos ella y yo le voy a decir y le dices y se te vienen los hermanos contra ti los seis y en una de esas de mala suerte pasa algo ¿no? pero ¿qué es lo que más te da miedo que te reclamen tus hermanos? pues sé que mi mamá se va a enojar mucho con ellos y sé que les va a reclamar y sé que o sea mi mamá es de carácter un poco duro a veces y sé que les iba a decir o sea que 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 ella iba a reclamar o sea no se va a quedar callada el sí pero eso es un poco ella contra ellos pero a ti ¿qué te da miedo? que vengan tus seis hermanos o a lo mejor alguno de ellos en particular no sé pero que vengan tus seis hermanos y te digan ¿qué? ¿por qué hiciste eso Laura? todos llegamos a un acuerdo no te metas este así ¿qué más? o sea es que no te es que es el el que me recalquen que no tengo voz en esa familia justo sí ok fíjate fíjate en esto para yo poder tener voz en esta familia necesito callarme fíjate lo paradójico de esto ¿a qué le llamamos tener voz en esta familia? decir las cosas como son pertenecer sí para yo poder pertenecer al chat de los hermanos yo me tengo que callar en el chat de los hermanos sí un poco ok o sea para poder pertenecer al grupo necesito quedarme callada y entonces pues me da miedo ahora imagínate que tú en altavoz le dices a tu mamá lo que pasó y se le sube la presión a tu mamá la culpable voy a ser yo bueno no 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 sé sí o sea no o sea quiero que te imagines porque una cosa es para empezar mis hermanos se van a enojar conmigo de por sí mi mamá me lo va a tomar a mal porque ya me callé entonces ya uno mi mamá está enojada conmigo porque me callé y luego mis hermanos están enojados conmigo porque hablé y luego para colmo ojalá que nunca pase pero coincide o genera que mi mamá le da un pico de presión arterial y le da una crisis hipertensiva y está hospitalizada unas horas porque resulta que a mí se me ocurrió abrir la boca ¿cómo te sentirías contigo si todo eso pasaba? mal ¿por qué no le dijiste a tu mamá mamá pasó esto? o sea quiero que veas que claro o sea entiendo que estás enojada contigo por no decirle pero el monstruo emocional que hay detrás de sí decirle es más grande que el monstruo emocional que hay detrás de no decirle ¿por qué será más grande un monstruo que el otro? ¿por qué será más difícil hablar con todas sus consecuencias que quedarte callada con todas sus consecuencias? dime o sea me cuentas que vas a casa y que se te hace un nudo en la garganta que tú sabes bien que es emocional que es psicológico y que lo traes y tienes que regresar y sacarlo y llorarlo es un ten o sea no es es horrible no y es horrible y lo peor es que me estoy acostumbrando o sea llevo seis meses acostumbrándome a que si se me va la voz es de ah sí me regresa en 15 días no se preocupen imagínate esto entonces quiero que veas cómo el acostumbrarse hace que prefiera yo algo malo para mí que otra cosa entonces es más feo es más duro abrir la boca y enfrentarme a todo lo que esto puede generar que pues total ya me acostumbré a que pierdo la voz que va pues nada más pierdo la voz en lo que regreso y entonces pues opto por ese camino ok entonces sí claro que duele que tu hermano haya fallecido por la pandemia y demás pero ahorita mucho del conflicto emocional que generó la muerte de tu hermano tiene que ver con que le acaban de decir a tu mamá y que tú estás inmiscuida en esto está terrible de repente nos vamos dando cuenta de que todos tenemos el derecho de sentir lo que sentimos y que no tenemos la obligación de sentir nada tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos tenemos la obligación de no hay una serie de cosas allá afuera que son una obligación pero lo que pasa en nuestro corazón no es una obligación dime una cosa en la cual te sientas obligada a sentir que en realidad no sientas pero que te digan tus hermanos o tu mamá o tu papá o la sociedad tu novio quien tú me digas que te diga es que deberías de sentir esto por esta cosa o por esta persona o y que tú la verdad es que no lo sientas dime otro ejemplo donde te obliguen a sentir algo que no sientes pues justo con mi hermana justo con tu hermana justo con ella se supone que debes de sentir respetarla y no no solo respetarla quererla y llevarme bien no hay manera eso fue un años de pleito con mis papás claro tus papás en una búsqueda de que estés bien tú de que esté bien ella de que esté bien la familia te decían que tenías la obligación de cuéntame cómo te lo decían ellos con qué palabras te lo decían que tenía que llevarme bien con ella así tienes que llevar pero tú sabías que no era nada más un tema de llevarte bien y respetar era un tema de querer de de sentirme en verdad como su hija de de que le hiciera festejos de 10 de mayo que la felicitaran su cumpleaños o sea así ok tú qué sientes por tu hermana por tu mamá biológica pues sí le tengo cariño obviamente ah sí por qué le tienes cariño cuéntame cómo es ese cariño pues es de la familia sí 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 yo mira este yo estoy viendo ahí a través de la cámara atrás de ti a un perrito o una perrita que es de la familia ¿no? o sea a Mochita no pero Mochita tiene todo mi amor justo era lo que te quería decir de repente es como de oye pues es que pues es que es de la familia es tu primo ¿no? y me encanta cómo sucede esto por ejemplo en las bodas oye cómo no vas a invitar a tu prima chuchita oye mamá ¿quién es mi prima chuchita? cómo no te acuerdas de tu prima chuchita si vino tu cumpleaños de tus tres años la tienes que invitar porque es de la familia mira pasa una cosa muy curiosa y creo que me has escuchado en algún momento decirlo que es que tenemos un grave problema de comunicación en general los seres humanos no han pasado literalmente lo digo así 20 segundos hablando con alguien cuando ya ese alguien con quien estoy hablando me dice lo que debería de pensar lo que debería de hacer o lo que debería de sentir somos muy malos para escuchar y somos muy malos para darle permiso a las personas de que piensen lo que tengan que pensar de que hagan lo que tengan que hacer y sobre todo de que sientan lo que tienen en que sentir yo no sé si tú sepas un poco esto pero parte de la idea de las constelaciones familiares tan llevadas y traídas imagínate que tú eres el sol central de tu propio sistema solar emocional y que hay gente que tienes muy cerquita pero atrás o más o menos cerca pero de un lado o un poco lejos porque la convivencia no es mucha pero la tienes de frente si fuera una imagen ya fuera de un sistema solar o la que tú me digas ¿cómo me representarías el cariño que sí le tienes a tu hermana a tu mamá biológica? a la esquina chiquitito chiquitito no más porque salga en la foto la verdad pero pero ¿no? sí allá chiquititito en una esquina allá sí ¿cómo te sientes de decirme esto? bien ok quiero que me digas solo un poco por jugar y por practicar quiero que pongas toda tu atención en cómo se sienten tus emociones y cómo se siente tu garganta te voy a pedir que me digas algo específicamente ok quiero que me digas en voz alta que amas a tu mamá biológica y quiero que pongas atención cómo se siente en tu pecho en tu garganta y cómo se sienten tus emociones solo dilo dímelo así tal cual tal cual como te lo acabo de decir yo amo a mi mamá biológica yo amo a mi mamá biológica ¿cómo se siente? se me atora algo en la garganta ok quiero que me digas te voy a pedir una frase idéntica y quiero que le pongas mucha atención a tu pecho a tu garganta a tus emociones quiero que me digas yo amo a mi papá refiriéndonos por supuesto a tu papá que está en tu corazón y que está tan presente ok quiero que lo digas en voz alta yo amo a mi papá ¿cómo se siente? lindo ¿qué sientes en el pecho? felicidad ok fíjate en esto tu papá murió en junio pero solo por decir una verdad emocional que es que lo amas no sientes tristeza sientes alegría sí necesitamos desaparecer a tu papá enterrado y que solo tengas un papá en el muy famoso libro de el quijote el quijote de la mancha se enfrenta a un último gran enemigo el varón de los espejos y el varón de los espejos le pone un montón de espejos enfrente y le dice ¿quién eres? la gran pregunta que hacen los buenos libros ¿quién eres? ¿eres el quijote de la mancha? ¿el caballero andante? ¿eres un viejito lector de novelas de caballería? ¿eres un tío patético de tu sobre? ¿quién eres? y de repente el quijote se da cuenta de que está fragmentado su ser de que tiene enfrente de sí la posibilidad de verse de tantas maneras contradictorias y el quijote muere diciendo le dice no, no maestro le dice Sancho le dice Dulcinea no maestro usted es el quijote de la mancha el que pelea contra gigantes y él dice no soy Alonso Quijano el hombre que vivió loco y murió cuerdo fíjate cuál es la cordura cómo es alejarnos de la locura es poder decir en voz alta quién sí soy soy lo que en realidad pienso soy lo que en realidad hago soy lo que en realidad siento cuando me forzo por bonita que sea la frase porque creo que nada tiene de feo decir amo a mi mamá biológico o sea creo que es la cosa más linda que uno puede decir pero cuando va en contra de mi ser me doy cuenta adentro de mí si te pusiera yo un detector de mentiras vería un montón de rayas moviéndose a la hora de decir esa frase porque no es verdad ok dime cómo quieres tú relacionarte con tu hermana con tu mamá biológica si tú pudieras con varita mágica tener la relación que o sea acomodarla verla cuántas veces al año la verías cuántas veces a la década la verías dónde viviría ella dónde vivirías tú si fuera solo una decisión tuya cómo sería tu relación con ella creo que cuando pensaba que era mi hermana y solo tenía eso en mi cabeza estaba bien entonces creo que si ella se comportara solo como eso y no luchara por tener el papel de mamá que quiere que estoy segurísima que nunca le voy a poder dar estaría yo más en paz ok de acuerdo es decir si adentro de tu corazón tu hermana fuera tu hermana y no tu mamá podrías tenerla como mucho más acomodada sí ok entonces lo que tenemos que hacer no es forzarte a que veas a tu hermana como tu mamá sino a que seas congruente contigo y te relaciones con quien te quieres relacionar como realmente lo sientes eso es lo que ahorita en un momento más tenemos que empezar a trabajar a nivel práctico tú cuando levantaste la mano para venir a platicar conmigo dijiste yo necesito una solución perfecto tenemos que empezar a acomodar a tu hermana como tu hermana esa es opción uno vamos a ver si ella de una u otra manera lo acepta y si no lo acepta ¿qué vamos a hacer? imagínate que ella te dice yo soy o tu mamá o nada no pues empiezo a cortar comunicación fíjate en esto yo te ofrezco lo mejor de mí en estos términos pero si no quieres está bien y me alejo pero nadie te puede forzar a ver a alguien como no lo ves mira no sabes cuánta gente hay por ejemplo en relaciones de pareja que dicen es que lo tengo que amar y la verdad es que no lo amo o sea pero me caso con él el viernes no o sea me voy a casar con él y la verdad sí que tú digas híjole qué ganas de no y se forzan hay gente que se forza le ofrecen un mejor trabajo oye te acabamos de ascender en la empresa y entonces se forzan a decir no es que en verdad que sí es la empresa en la que quiero trabajar sí es el sueño de mi vida y así como a ti se les atora la frase en la garganta oye pues si te pagan bien si te dedicas a algo que estudiaste que fue la licenciatura que te dejó ahí tantos años pues tienes que estar agradecido y tienes que disfrutar de ese trabajo y de repente no no es así entonces por un lado y ahorita lo vamos a terminar de aterrizar necesitamos tratar de convertir a tu hermana en tu hermana más allá de si es tu mamá biológica o no que sea tu hermana y si no ni hablar pues entonces nos distanciamos un poco ahorita lo platicamos por otro lado y este es el gran tema del que tenemos que hablar necesitamos que tu voz se escuche ¿te ha pasado alguna vez esta experiencia de decir uy si la gente supiera lo que puse ahí hombre sí dame un ejemplo un ejemplo un dibujo apenas hice uno que a mí me encanta y que fue cuando me enteré de la muerte de Memo entonces hice una casita con una luna muy brillante y dos estrellitas en el cielo ok y entonces para el que entiende justo para el que sabe sabe que ahora tengo dos estrellitas en mi cielo muy brillantes para el que no ay que bonita ilustración que bonita luna que bonita casa hay unas hojas pero ok te quiero hacer la siguiente propuesta ok ¿qué pasaría si tanto vivos como muertos fueran las mismas estrellas en tu cielo ¿cuántas estrellas tendrías? 6 incluyendo a mi perro 7 incluyendo a mi perro 7 incluyendo a tu perro ok hay 7 seres 7 lo voy a llamar personas para incluir a Mostaza pero hay 7 personas en tu corazón sí independientemente de si están en este plano o no es muy importante que tu cielo siempre esté estrellado y que no haya nubes que nos opaquen esas estrellas en realidad las relaciones nunca se terminan solo se transforman y de repente pasa una nube y la muerte de una persona puede hacer que temporalmente dejemos de ver la estrella pero si la dejamos pasar si dejamos pasar esta nube esta nube que se llama duelo porque duele mucho duele mucho perder a alguien duele mucho ya no poder tocarlo ya no poder hablarle y que me conteste pero si dejamos pasar este duelo del otro lado del otro lado del duelo la estrella sigue igual a veces hasta más brillante porque ahora es más evidente que me acompaña conmigo siempre cuando las personas están vivas sabemos que están en su casa que las voy a ver mañana pero cuando las personas han muerto sabemos que están siempre conmigo y que las veo en cualquier momento que están conmigo siempre entonces me gustaría que empezaras a pensar en una imagen adentro de tu corazón en una ilustración en tu corazón donde estén vivas muertas cercanas lejanas siempre presentes las estrellas que brillan adentro de tu corazón queremos que tu papá no sea dos como el Quijote uno enterrado y uno en tu corazón ¿para qué quieres al papá enterrado? llévate al papá vivo en tu corazón y métete a su cuarto con él fíjate en esto llegas a casa a su casa con él en el corazón si necesitas algún símbolo ya sea una pulsera una foto lo que tú quieras que te recuerde para eso son los símbolos si necesitas un símbolo que te recuerde que lo traes contigo que lo traes puesto ¿cómo le vas a tener miedo a entrar al cuarto de tu papá en compañía de tu papá? pero mientras piensas que entras al cuarto de tu papá en ausencia de tu papá el dolor es insoportable no métete al cuarto con él entonces desde antes de que llegues traes el símbolo y lo sientes si no lo sientes vete y regresa cuando lo sientas no tiene que ser de golpe en una sola experiencia pero a lo mejor es bastante sencilla la experiencia y lo logras pero si no vete y regresa en cuanto en cuanto papá suelte tu mano vete de ahí y regresa con él agarrada de la mano y métete al cuarto acuérdate de cómo así como tú te sentabas en sus piernas él va sentado en tu corazón alegre ¿no? o sea puedes entrar al cuarto de tu papá con una mano memo con la otra tu papá y entra el charco torreo ahí cuando entiendes que no los has perdido sino que los llevas por dentro puedes entrar a ese cuarto puedes transformar tu experiencia ¿ok? ¿qué le dirías a tu papá ahí en la habitación con el helado en la mano? ¿qué le dirías? que no me deje ¿qué te contestaría? si entras a su habitación diciéndole papá no me dejes ¿qué te contestaría tu papá? muchas veces se lo dije y siempre contestaba que que no me iba a dejar y que siempre me iba a cuidar te pregunto cuando tu papá te dijo que nunca te iba a dejar y que siempre te iba a cuidar ¿te mintió? no de eso te tienes que acordar cuando estés ahí ¿qué se siente que te mienta? te cierra la garganta te hace dudar de ti porque te hace dudar de él de ella ¿qué siente tu mamá cuando no le cuentan que uno de sus hijos murió por la pandemia? pues la hace dudar de los que la rodean sí, claro tú sabes lo que se siente que te mienta ya no dejes por un lado que te mientan pero sobre todo ya a ti no te dejes mentir no te acostumbres a cerrar tu garganta en casa de tus padres aunque ellos te estén diciendo es que por favor pórtate bien o aunque los hermanos te digan es que ya es que eres la rara y eres la loca y eres lo que tú quieras no te acostumbres a decirte mentiras y no te acostumbres a decir mentiras dile a tu hermana a tu mamá lo que sientes por ella trátala como realmente la quieres tratar y si no lo acepta entonces no te acerques pero no mientas cuando te mientes a ti se te cierra la garganta ¿cómo sabes dónde se siente? ¿cómo se siente cuando te mientes tú a ti? hoy hicimos un pequeño ejercicio pero estoy seguro que lo has vivido muchas veces ¿cómo se siente mentirte a ti? como si tuviera o sea algo pesado encima de mí y si se siente un hoyo en la panza terrible ok yo entiendo que hay que cuidar las formas yo entiendo que hay que ser muchas veces inteligentes delicados no te digo ve y agrede a tus hermanos o sea claro que tus verdades pueden agredir a las personas hay que ser muy brillante muy inteligente muy cuidadoso en la manera en la que decimos las cosas pero hay que decirlas y entonces es muy importante que te imagines qué le tienes que decir a tu mamá como una verdad qué le tienes que decir a tu hermana tu mamá como una verdad qué le tienes que decir a tu hermano que murió como una verdad ahora que está yo no sé en dónde y qué le tienes que decir a tu papá que está en tu corazón como una verdad diles la verdad deja que tu corazón hable cuando vas a hablar con tu hermana tu mamá no sé es muy es un poco difícil porque alguna vez intentamos tocar el tema y lo evade o sea yo he querido cerrarlo o por lo menos saber qué hacer y y lo evade entonces no lo sé ¿dónde será el mejor lugar el mejor momento para hablar con tu hermana? es una llamada porque podría decir que en un café pero empieza a llorar y empieza a ser un drama ok ¿qué opinas de hablar con ella frente a un terapeuta? yo sí lo haría ok ¿ella lo haría? no estoy tan segura yo tampoco estoy tan seguro pero como es un tema delicado como es una un artefacto que hay que saber desarmar pues pareciera que tal vez vendría muy al caso que lo pudieras hablar en algún lugar en algún momento frente a un profesional que sepa cómo guiar la conversación o sea si tienes un problema serio en una empresa o si tienes un problema serio en un auto pues vas con un profesional yo te quiero decir de principio con el tema de tu hermana nada más no te mientas y tú te vas a sentir mejor independientemente de si ella dice es que es mi hija la mayor tú eres su hija la mayor ¿quién es tu mamá? ¿tú eres su hija la mayor? o sea tú sabes quiénes son tus papás sí tú sabes qué papel ocupas en esa familia que la biología diga lo que tenga que decir nos da indistinto pero si tú sabes quién eres a ti no te duele te duele cuando te dicen que eres alguien que no eres ya te pasó en la adolescencia te dijeron que eres alguien que no eres ahora que ya viviste el doble de tiempo puedes hablar con tu padre hablar con tu madre y decirles ¿qué creen? se equivocaron ustedes son mis papás y te va a salir natural y lo vas a sentir en el pecho y en la garganta esa felicidad de decirles no es cierto me mintieron ustedes son mis papás aunque mi hermana biológicamente sea mi mamá perfecto lo entiendo perfecto pero mis papás son ustedes cuando tú en tu autoconcepto te entiendas como esa persona que sí eres entonces vas a dejar de sentir esta frustración y esta contradicción vas a ser una persona que ahora como Alonso Quijano sabe quién es y vive cuerda trata de alejarte un poco de estas ideas de tratar de ser quien no eres porque nunca se va a sentir bien vayas a las terapias que vayas nunca nadie te va a poder convencer de que quien para ti es tu papá y tu mamá no es tu papá y tu mamá entonces mejor ya asimílalo déjalo estar ¿estamos de acuerdo? sí y el último punto comprende que vivos o muertos nuestras estrellas son nuestras estrellas y siempre van a estar en nuestro corazón marcando el camino ¿de acuerdo? de acuerdo ¿cómo te sientes? bien un poco liberada me da mucho gusto muchas gracias gracias por habernos esta información esta conversación en este pedazo de tu corazón gracias por venir gracias a ti ¿y tú? ¿le das permiso a tu corazón de hablar con la verdad? ¿o por tratar de pertenecer de integrarte a algún grupo cierras tu garganta dejas de dar tu opinión nunca te mientas a ti la única verdad está en tu corazón sé congruente con quien eres sé congruente con aquello que sientes y piensas y actúa en consecuencia nadie te puede obligar a amar a quien no quieres nadie te puede obligar a dejar de amar a quien realmente te acompaña en tu corazón gracias por acompañarnos yo soy el doctor Rafa López y esto fue Lo Profundo esta temporada de Lo Profundo es una idea original de Sonoro en exclusiva para Podimo la principal plataforma de podcast y audiolibros en español producido por Sonoro Lo Profundo es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop si quieres descubrir cientos de producciones originales descarga Podimo donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio Podimo la principal plataforma de podcast y audiolibros en español ¡Gracias!